Las reflexiones, lo que dejó el Abuelazo edición 2015 en esta nota. La verdad que volvemos siempre al Abuelazo. El Abuelazo es un clásico, es un evento, les cuento lo que están mirando, en el cual participan personas grandes, personas mayores y cada una demuestra sus dotes artísticos, digamos. Nosotros llevamos con estas chicas actividad física. Una coreografía muy linda, números, gimnásticos, posturas, movimientos que la gente mayor puede hacer. Y eso es justamente lo que causa asombro. Cómo estas chicas de promedio 78, 80 años pueden hacer este tipo de ejercicio. ¿Tus chicas siempre se distinguen porque siempre traen premios? Mirá, es increíble, ¿no? Nosotros no vamos a buscar el primer premio. Nunca, ni lo hablamos, ni en el viaje lo hablamos, pero las chicas obtienen siempre el primer premio. Ellas quieren viajar, divertirse, unirse, salir de su rutina y lo logran. Bueno, Mariana, ¿cómo fue lo tuyo en el Abuelazo? Fabuloso, mirá, no puedo creer todavía que fue tan lindo. Y me fui con toda la comitiva de mi familia. ¿Qué saldo dejan esos cuatro días que estuvieron por Córdoba? Mirá, es inolvidable lo que pasamos con él, con el profesor, con las chicas. Pero te quiero decir, por eso más todavía de más. Y gozo con todo, me gusta, me dice la chica, vamos en el auto, te voy. Y yo digo, no, yo me quiero ir con ella, no quiero ir sola en el auto. En tu caso, Alicia, en mi caso fueron cuatro días locos que pasamos por esta voz. Fue fantástico este viaje, nos divertimos, pero nos divertimos y nos reíamos la mosca que volaba. Encima trajimos todos los premios de todo lo que presentamos, así que con una felicidad tremenda, tremenda. En el colectivo no se durmió, se cantó, se disfrazaron de polino, de como el amor y ya de... Fue algo fantástico, fantástico. Y no quiero olvidarme de nuestra profe que nos enseñó bachata Angie con una paciencia pobre. Que por eso todo nos salió bien y nuestro profe súper también. Así que fue fantástico, un viaje lindo que ojalá lo repitamos, estamos queriendo ver dónde nos vamos otra vez. Berina, ¿trajiste un premio? Hola, sí, me tocó representar al grupo en la noche del desreinado y bueno, obtuve el premio de mi simpatía. Es un premio que a mí me llena de orgullo, sobre todo por pertenecer a este grupo, donde todas son re simpáticas, re violas, son buenísimas. ¿Alguna anécdota que quieras compartir? Algo que se pueda contar. Y no, precisamente las anécdotas las guardamos para el grupo, pero... ¿Llegaron en colectivo? Ya fue una cosa que pactamos entre todas. Lo que pasa acá, queda acá. Eso fue un pacto general, así que yo lo respeto. Ito, ¿algo más para agregar a manera de cierre? Sí, que ellas no son como están diciendo acá, son más serias, Rosana, son más serias, hoy están. No, 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 simplemente, como siempre, gracias Rosana por estar, gracias Willy con las cámaras, gracias al programa, que no sé si se acuerdan, chicas, que son los primeros que nos hicieron nota siempre. Y, finalmente, dar un mensajito, que hay un lugar para vos, quizás, que tenés, que sos mayor, que decís, ¿a dónde voy? Bueno, hay un lugar donde hacemos gimnasia para personas mayores, lunes, miércoles se viene a las 10 de la mañana, tengo que vender un poquito, pero no es vender, no es vender, es explicar, proyectar que hay gente que entrena, que se cuida y que el resultado final es esto. ¡Celera la vida! ¡Celera la vida!